Recapitulando, para tener los antecedentes, nosotros consideramos que el Poder Judicial está mal, hay mucho influyentismo, nepotismo, corrupción en el Poder Judicial y que es indispensable una renovación, un cambio, que se limpie, que se purifique el Poder Judicial. Y por eso presentamos una iniciativa de reforma a la Constitución, para que en vez de que los jueces, magistrados, ministros, los designen o elijan el presidente, los senadores, al final de cuentas los partidos, que mejor los elija el pueblo, así como se elige a los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, al presidente con voto, directo, secreto, que se cumplan requisitos de que sean abogados, mujeres, hombres, titulados y que se busque que sean candidatos íntegros, honestos y que sea el pueblo de México el que decida. Bueno, ¿qué dicen? Que no cualquiera puede ser juez. ¿Por qué no? Si cumplen con los requisitos. ¿Qué es más complejo ser juez que ser presidente de la República? Entonces la propuesta es, a ver, si los elige el pueblo, pues los jueces van a saber, a ciencia cierta, de que son representantes del pueblo, que le deben su cargo a los ciudadanos, no a grupos de intereses creados y esto va a ayudar mucho para que se imparta justicia con honestidad.